El señor Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué impresión te da eso de que todos los indicadores económicos son un desastre y, sin embargo, Pedro Sánchez sale presentándose como si fuera el campeón de la recuperación y de la prosperidad? Bueno, todos ya sabemos que para Pedro Sánchez él es el más guapo, el más listo, el que más vale y todos los demás, todos los que le escuchamos en general, todos los 47 millones de españoles, excepto él, somos tontos. Entonces, a pesar de lo que estamos viendo delante de nuestras narices, Pedro Sánchez nos pretende querer decir que no, que lo que estamos viendo es completamente falso y que él lo está llevando todo de maravilla, a pesar de que vemos que la electricidad cada día es más cara, que los combustibles también son más caros, que no se sabe si este invierno vamos a tener calefacciones en nuestras casas porque no sabemos lo que va a pasar con el gas. Es decir, estamos en una situación económica y energética en la que no nos hemos visto en nuestra vida, pero todo va de maravilla. Me parece directamente impresionante. Es impresionante. Bueno, hoy he visto en vuestro periódico, en el diestro, que os hacéis eco de una noticia que es una encuesta que ha realizado un medio afín a Sánchez, el Huffington Post, que está participando en un 50% por el grupo Prisa, que ha hecho una encuesta preguntando a los españoles que qué tal lo hace Sánchez y el resultado es que un 53% dice que lo hace bien. Eso es creíble. Pues yo creo que no. Yo creo que es una encuesta absolutamente manipulada, evidentemente, porque si no tendríamos que desconfiar ya de las personas que nos rodean, porque estaríamos absolutamente locos. La realidad es que en este país hay un problema muy serio de futuro inmediato. Es decir, hay mucha gente que no va a saber qué va a ser de su vida, en cuanto a empleo me refiero. Hay mucha gente que no sabe si va a poder pagar este invierno lo que hablábamos antes, la luz, el gas, y ni siquiera sabe si lo va a tener. Y resulta que todo el mundo está encantado. Bueno, si confiáramos en esta encuesta es que estaríamos viviendo en un país de idiotas directamente. Y como no lo creo, como no creo que los españoles seamos idiotas, pues no me puedo creer una encuesta de este tipo. Me parece que la manipulación a la que se ha llegado en los grandes medios de comunicación, en los grandes medios, refiero a tamaño, no en grandes en calidad, por supuesto, es tan grande que es tan grande y valga la redundancia que, bueno, que ya no cabe duda que aquí todo el mundo está vendido a las subvenciones de Sánchez y a decir lo que diga el jefe, en realidad es el que pone el dinero. Pero dime una cosa, a ver, ¿tú qué crees? ¿Sánchez es consciente de la mala situación económica y simplemente nos miente una vez más? ¿O es que de verdad él se cree que lo está haciendo bien? Bueno, si él se creyera que lo está haciendo bien, es que tendría un espíritu crítico que solo pueden tener las personas inteligentes, prudentes y, por decirlo así, sencillas, por así decirlo, y críticas consigo mismo, que yo creo que eso es lo que somos en general un poco todas las personas en mayor o menor medida. Yo, sinceramente, creo que Sánchez se lo cree directamente y se lo cree porque en realidad está rodeado de anuladores a los que está pagando con dinero público. Recordemos que están los… El dinero que se está gastando o que nos está haciendo gastar en asesores está batiendo récords y los asesores que tiene Sánchez a su alrededor no es más que gente que le da una palmadita en la espalda. Yo, aunque parezca triste y duro decirlo, porque es triste que tengamos un presidente del gobierno así, yo creo que él se lo cree directamente. No confío en su prudencia, en su inteligencia, como para reconocer sus errores, la verdad. Lo que es evidente es que el fracasado modelo económico de Sánchez contrasta directamente con el éxito de las políticas aplicadas por Isabel Díaz Ayuso. La London School of Economics ha publicado un demolidor informe en el que pone de manifiesto que esa política exitosa de Madrid le ha permitido a la comunidad superar ampliamente a Cataluña, por ejemplo, que históricamente ha sido el motor de España. Madrid capta cada vez más empresas y personas, lidera los indicadores de crecimiento, empleo e inversión, ofrece mejores servicios sanitarios y educativos y todo ello rebajando los impuestos, a pesar de lo cual incrementa la recaudación. Cataluña, en cambio, por culpa del nacionalismo excluyente, sufre una fractura social que rebaja los niveles de confianza y limita su potencial de crecimiento. Son, Javier, me da la impresión, dos modelos claramente enfrentados. El del liberalismo y las libertades que aplica Isabel Díaz Ayuso en Madrid, el del intervencionismo de Sánchez y luego ya no hablemos el excluyente de los nacionalistas de Cataluña. Es que en realidad yo creo que Sánchez no tiene directamente modelo económico. Su modelo económico es pagar favores a los que han conseguido que esté ahí, es decir, pagar favores a todos los que le han ayudado a estar ahí. Yo no creo que exista un modelo económico, Sánchez, ni socialista, ni comunista, no. Es un modelo económico de pago de favores. Pago de favores a nivel político, a los políticos, o a los partidos políticos, a los que le han apoyado en estar donde está, y pago de favores a nivel, incluso lo de abajo, creando los chiringuitos, que es exactamente lo que yo creo que está intentando hacer, es exactamente lo que hemos vivido en España, lo que es Andalucía. Él está pagando favores, comprando reelecciones, pero no creo que exista ni siquiera una política económica. No existe. Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, sí que la tiene. La verdad, la tiene, evidentemente está yendo bien, y no se puede decir nada, pero porque la hay, para empezar, la hay. Y aparte de que sea más afín a lo que es un modelo de crecimiento más lógico y normal, sin atosigar al ciudadano a impuestos y mucho menos a las empresas, claro. Bueno, Javier, si encuentras otra encuesta diciendo que una magnífica mayoría de españoles aplaude a Pedro Sánchez, no dejes de publicarla en El Diestro, que es la referencia que yo tengo cada mañana a ver tu periódico para ver qué otras noticias corren por ahí de las que no me haya podido enterar. Muchas gracias por habernos acompañado un día más en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted?